El Colegio Miguel Antonio Caro reconoce el valioso rol de la familia en la construcción de una sociedad mejor. Sean todos bienvenidos a nuestro Día de la Familia, Talento Familiar Caroísta, un evento que refleja la integración de los valores caroístas, de la cultura espiritual y del compartir artístico y cultural. Nos complace presentar a nuestros anfitriones. El profesor Víctor Alfonso Pérez Sandoval, líder del área integrada de Educación Física y Artes. Y Marleni Enao Jaramillo, del área de Misiones y Promoción Institucional, quienes nos acompañarán en el recorrido por las maravillosas muestras artísticas de la gran comunidad caroísta. Con ustedes, el saludo del señor rector, Gerson David Jaramillo Osorio. Muy buenos días. Muy buenos días, señor rector. Buenos días, señor rector. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Me complace mucho tener hoy en esta magna reunión. Buenos días. Gracias, señor rector. La conmemoración de los 70 años de Fundación del Mar. Que festejaremos el 5 de agosto del presente año y para lo cual estamos todos invitados. Este espacio que propiciamos cada año debe constituirse también en la mejor oportunidad para lograr la gran comunidad y para dar gracias a Dios por permitirnos vivenciar los... Señor rector, le estamos oyendo cortada. No sé si será... Solo yo... ¿Escucho bien? No, aquí se escucha bien. Está bien. Sí, está bien. Perdón. Bueno, vuelvo a repetir la tarea, la lección. Este espacio que propiciamos cada año debe constituirse en la mejor oportunidad para lograr... Para dar gracias a Dios por permitirnos vivenciar los valores cristianos que nos ayudan a consolidar nuestro proyecto de vida. Como una gran familia que se regocija porque el Espíritu de Dios está aquí para consolar, para animar y para guiar, inspirados siempre en el amor. Bueno, debemos gracias a Dios por permitirnos estar aquí construyendo comunidad, fortaleciendo vínculos y especialmente testimoniando gratitud al regalo de la vida y por el tesoro preciado que nos da, la posibilidad de tener una familia. En ese sentido, invito a todos los padres a no desfallecer ante el reto de acompañar, de ayudar, de guiar y de orientar a nuestros hijos. De igual forma, invito a todos los hijos a venerar a sus padres y a valorar el esfuerzo que ellos hacen en pro de su formación. Unos y otros debemos seguir siendo sal y luz, sal para practicar los hábitos constructivos, aceptar, animar, apoyar, conciliar, confiar, escuchar, respetar. Y luz para inspirarnos en los principios constructivos, la asertividad, la coherencia, la confianza, la responsabilidad y la sintonía. Por ello, no nos cansemos porque la vida continúa y porque Dios nos ha trazado una misión. Los exhorto a que apliquemos la máxima de la vida, insistir, persistir, nunca desistir. Tengamos siempre presente que el mundo está hecho de felicidad y esta debe ser la razón de nuestro existir. De ahí que si haces tus labores con amor y entregas todo de ti para que todo salga bien, siempre te reconocerán y serás indispensable. El agradecimiento y la sonrisa de aquellos que te rodean son suficientes para saber que estás haciendo bien tu labor. Este día que hemos denominado como el día del talento familiar caroísta es una oportunidad para afianzar la integración y para apreciar los frutos del talento artístico y cultural. No solo de nuestros estudiantes, sino también de los padres, de los docentes y del personal administrativo quienes se unen a una sola causa. La integración y el compartir como familia que somos todos. De esta forma, seguiremos apostándole a la propuesta de Garner, enmarcada en la teoría de las inteligencias múltiples. A partir de la cual, nos hemos propuesto ampliar el espectro de las habilidades y destrezas de los diversos talentos que día a día participan y contemplamos en la comunidad. Bienvenidos todos, que tengan un feliz día. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. Gracias, señor rector. Muy buenos días, familia caroísta. Muchas gracias. Marleni. Buenos días, Víctor. Buenos días para todos. Estamos muy complacidos de acompañarlos hoy, en este gran día de la familia caroísta. Este es, sin duda, el mejor escenario para exaltar el talento de nuestros estudiantes, orientados por los docentes del área integrada de Educación Física y Artes. Además, Víctor, como bien lo dijo el señor rector, este año tenemos una variable en el formato de nuestra celebración. Así es, Marleni. En esta edición, que hemos denominado Talento Familiar Caroísta, integramos el núcleo familiar de nuestros estudiantes para participar conjuntamente en este evento. Y debemos reconocer que tenemos grandes talentos. Así es, Víctor. Y como es tradicional en nuestra familia caroísta, comencemos poniendo en manos de nuestro señor esta jornada. Vamos entonces con la oración en esta mañana a cargo del profesor Mario León. Buenos días, profesor Víctor, profesora Marleni. Buenos días, padres de familia. Buenos días a todos. Un cordial saludo de bienvenida a nuestro encuentro con Jesús resucitado, donde se nos invita hoy a orar por todas las familias del mundo, por las familias caroístas. La fiesta de la familia que celebramos hoy en nuestro colegio nos introduce en la intimidad de la Sagrada Familia de Nazaret, en la que creció el Hijo de Dios y evoca las virtudes domésticas que reinaban en el hogar de Jesús. fidelidad, trabajo, honradez, obediencia, respeto mutuo y amor entre los padres y el Hijo. Y hoy siguen teniendo mayor vigencia que nunca en nuestras familias. Los invito a hacer juntos la oración de la familia caroísta. Buenos días, oración de la familia caroísta. Señor, haz de nuestra familia caroísta una comunidad invadida por el Espíritu Santo. Que nuestros ojos vean que tú eres la luz que alumbra nuestro camino. Que nuestra alma sienta el gozo de llevarte muy dentro. Que nuestro corazón reciba con humildad el amor que tú nos das. Que nuestros silencios sean para hablar contigo y escucharte. Que nuestras oraciones clamen ante ti el cambio que debemos tener. Señor, queremos vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte. Y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor nos da. Que con nuestro proyecto de vida como padres caroístas logremos ser luz, caridad para todos nuestros hijos. Amén. Amén. Ya con el espíritu renovado, me parece que demos comienzo, Víctor. Estoy ansiosa por apreciar el talento familiar caroísta en esta celebración de Tía del Juan. No, disculpe. Los invito a escuchar la palabra de Dios que nos hace reflexionar sobre las características del amor verdadero y que deben ser la base esencial para todas nuestras familias. Escuchamos la palabra de Dios. Buenos días. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi fe en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. No me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. El que ama no es orgulloso. El que ama no es grosero ni egoísta. El que ama no se enoja por cualquier cosa. El que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama no aplaude a los malvados sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo. De creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Es palabra de Dios. San Pablo nos presenta en este texto maravilloso de su carta a los Corintios un proyecto de vida para todas las familias sobre el amor. Lo que debe existir y tiene que existir en nuestras familias hoy. Nos aclara y nos dice exactamente que el que ama tiene paciencia, es amable, no es envidioso, ni se cree más que nadie. El que ama no es grosero, no es orgulloso, no es egoísta, no se enoja con cualquier cosa. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Qué buen proyecto de vida, estimadas familias caroístas. Bien lo decía Jesús, el mayor mandamiento, el amor. Y allí se resume todo. Y a eso agreguémosle el perdón. Cuánto perdón nos falta en nuestras familias. Perdonar, perdonar. ¿Cuántas veces, Señor Jesús, tengo que perdonar? Jesús, el Hijo de Dios, les contesta, 70 veces 7. Es decir, siempre. Estimadas familias caroístas, es nuestro proyecto de vida. Es nuestra vida. Los invito a escuchar e interiorizar atentamente esta hermosa oración, esta hermosa canción, que seguramente ya la hemos escuchado, pero cada vez le sacamos más para nuestra vida. Bendecir, oh Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, 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 bendecido. ¡Gracias por ver el video! 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 Dios nuestro Padre, nos unimos todos como la gran familia caroísta, dirigiéndonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, darnos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libre del mal. Amén. Hoy, también de una manera especial, vamos a pedirle al Dios de la vida por nuestros familiares que ya descansan en la paz de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Las almas de los fieles difuntos y, en especial, de nuestros familiares y amigos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Feliz día de la familia y, por favor, no cambien de canal, que la programación continúa muy bien. Marleni, Víctor. Así es, profesor Mario. Muchas gracias por este emotivo momento de oración. Ahora sí, con nuestro espíritu invadido por el Espíritu Santo, vamos a dar comienzo. Víctor, ¿te parece? Con gusto, Marleni. Claro que sí. Nos complace presentar la primera serie de actos maravillosos. Iniciamos con la participación de nuestros docentes Cristóbal Castellanos en la voz y Hugo Camargo en la guitarra. Interpretación vocal de nuestra canción por María Alejandra Neira y Tomás David Álvarez Rodríguez. La danza Abre tus ojos con la familia de Isabela Narváez Natera, del grado quinto. Una propuesta de mascota Mac, 70 años, del grado tercero, con Tomás Maragón Sánchez y su familia. Sin más preámbulos, entonces, demos inicio. ¡Gracias! 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 Y tú, si yo alguna vez te he dejado de adorar Y alma espejo de mi corazón las veces que me has visto llorar la perdida de tu amor ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria que nace de mi dulce amor Va con el fin de decirte lo que te apoyó Dulce amor Piensa en mi corazón Que lo nuestro es un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado Quis ferirnos Yo descubrí Una solución Para el dolor Hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reírnos Mientras reírnos Y sobrecarició mi corazón Y sobrecarició mi corazón Y sobrecarició mi corazón Y sobrecarició mi corazón En cada rincón Nuestra canción Nuestra canción A la vida 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 Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta Las cosas buenas Que tiene la vida Hola Soy Toma Nola Cuando me quiere Quiero presentarles Un libro De los 70 años De Mac Mírase arriba Mírase arriba Bueno Esa es mi propuesta Pues chao Felicitaciones a nuestras familias caroístas Gran talento hemos apreciado Y hasta ahora estamos comenzando Víctor Continuemos con más Este despliegue Del magnífico talento familiar caroísta Vienen a continuación Danzas como Salsa Choque Con la familia Eiti Saray Núñez Pau Grado décimo Interpretación de saxofón Tenor Por la estudiante María Antonela Pérez Muriel De grado décimo A Y una obra plástica Alusiva a los 70 años Mac Con la familia Nicole Ramírez Rincón De grado tercero Y Samuel Felipe Queremos contarle al público presente Que nuestros estudiantes Vienen trabajando En artes plásticas Con la profesora Paula Estefania Herrera Bernal Con diferentes Técnicas en sus obras Todas ellas En esta muestra Alusivas A los 70 años Del colegio Miguel Antonio Caro Ellos han trabajado Collage Pintura con acuarela Con óleo Pintura acrílica Esculturas Usando variedad De materiales Como plastilina Barro Madera Entre otros Veamos ¡Gracias! 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 No cabe duda Del talento De nuestros estudiantes Y sus familias Excelente ronda La que acabamos de apreciar ¿Te parece Marleni? Sin duda Víctor Así es Bastante talento Pero antes de continuar Es importante Que el público sepa Que tenemos Varias sorpresas En el día de hoy La primera Sorpresa de la mañana Es la presencia De una personalidad De nuestra comunidad Caroista Quien viene a darnos Un saludo Por parte del Consejo de Padres Por supuesto Que sabemos De quien se trata Damos la bienvenida A la mamá De nuestro estudiante Sergio Arteaga Gómez La señora Alicia Gómez Quien es Representante De los padres Del grado 11 Miembro del Consejo de Padres Y del Consejo Directivo del MAC Bienvenida Tiene la palabra Señora Alicia Bienvenida Si no se encuentra Señora Alicia ¿Será algún otro Papá del Consejo de Padres? ¿Me escucha? Ya Ya la escuchamos Qué pena con ustedes Es que Alicia Dónde está No le coge La señal Bueno Tranquila Cualquier Papá Representante Que por favor La represente O O Entonces No hay ninguna Si no hay ninguna Participación Esperamos Que pronto Más tarde Se Se integre Y Damos la palabra Y damos el espacio Sí señor Buenos días O ya Ya llegó Ya llegó Buenos días Buenos días Buenos días Para toda la familia Caroísta Mi nombre es Ligia Linares Soy mamita Del séptimo B Y parte del Consejo De Padres De Familia Agradecemos mucho A la familia Caroísta Y al señor Rector Por este espacio Que nos brinda Y es con el fin De comentarles Pues a toda la familia Caroísta Que tenemos Una actividad Para realizarla La cual consiste En un tipo De avisos Clasificados Que el señor Rector Nos ha permitido Publicar Dentro de Notimac Este espacio Es para que Todas las familias Que tienen sus negocios Y emprendimientos Puedan publicar Sus negocios Y sus emprendimientos Para que las demás familias Lo conozcan La razón Es que con esta Actividad Podamos recoger Fondos Para todas las actividades Y todos los Proyectos Que tenemos Como Consejo De Padres Con el colegio Y con todos ustedes Que lleven a mejorar Pues la calidad De ciertas cosas Que necesitamos mejorar Para nuestros hijos Para todos aquellos Que quieran participar Y quieran publicar Sus trabajos O emprendimientos Y así puedan Pues obtener Más clientes La próxima semana Por medio De Notimac Y con autorización Del señor Gerson Estaremos dando Las pautas E informando El boletín Con el cual Queremos participar Y así lograr Obtener Más Algunos recursos Para poder Pues desarrollar Nuestros proyectos No solamente Para el Consejo Sino para toda La familia Caroista Y en especial Para nuestros Que son el motivo De nuestras vidas Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Agradecemos A la señora Ligia Sus valiosos Anuncios Y su labor conjunta Con todos los miembros Del consejo Del consejo De padres Que hacen posible Contar con estos Beneficios Por el bien De nuestros estudiantes Y familias Caroistas Continuando Con este despliegue De talento Caroista Damos paso A las familias De Samuel Interpretada Interpretada en la guitarra Por el estudiante Samuel Cardoso Ramírez Del grado Décimo B Eso está en esta tanda Para contextualizar A nuestro público La familia Romero Ortega Nos presentará La coreografía La espelucada Tiene un nombre Muy particular Este tema Fue un éxito En 1998 Cuando lo cantó Luis Tower Uno de los primeros Exponentes En la Tena De la champeta Y se llamó Inicialmente La orejera Espelucada Adelante Vamos a verlo entonces Gracias Gracias Ready ¿Estás listo? Gracias ¿Estás listo? Mientras ¿Estás listo? Hola Tengo que ir a mi amor, no hay una vida en la vida. No llores por favor, me dejaré en mi corazón y seré a mi abraza. A sus olas yo te cantaré, soñar en regresar. Recuerda a mí que tenga que lirar, recuérdame a mí. Y a cada día, me hacía tan triste cuando te acompañaba. Recuerda a mí que tenga que lirar. Recuerda a mí que tenga que lirar. Recuerda a mí que tenga que lirar. Bueno, Valeni, continuamos apreciando el talento familiar caroísta. Hasta el momento hemos visto una excelente participación por parte de todas las familias que le han dado vida y realza nuestro gran evento. Totalmente de acuerdo, Víctor. Tenemos talento excepcional en el MACA. Continuamos con más muestras de danzas, canciones, artes plásticas e interpretaciones instrumentales. En este corte nos acompañan las familias de los estudiantes Luisa Daniela Ruje Rodríguez, del grado décimo, con la danza del carnaval, la interpretación vocal El Monstruo de la Laguna, con los estudiantes de segundo grado Joaquín Forero López, Isabela Narváez Gómez y Aisha Valentina Cárdenas Castro. ¿De esta intervención nos tienes algún dato curioso, Víctor? Sí, así es, Marleni. Algo flota en el agua. Erronamente llamado en alguna edición muy posterona a la original, El Monstruo de la Laguna. Es una canción compuesta por los músicos argentinos Luis Alberto Espineta y Osvaldo Francisco. E interpretada por la banda Pescado Rabioso, que integra el álbum Desafortunados de 1972, y que será interpretada hoy por Joaquín, Isabela y Aisha Valentina. ¡Qué interesante, Víctor! A la cama no irás sin aprender algo más. También a continuación, la familia de Juan Camilo Beltrán Navarro, del grado noveno, nos presenta su cartelera alusiva a los 70 años. Nicolás Antonio Hernández, corredor, grado quinto, con el tema musical en piano, minuet en sol mayor, y la intervención de nuestros docentes, Hugo Camargo y Cristóbal Castellanos, con Pueblito Viejo, en esta serenata romántica que nos regalan hoy. Por eso nunca lo olvido. Es un orgullo para mí ser de mi pueblo querido. Cuando estoy en la parranda, me llaman el carnavalero, porque para mover los pies, siempre estoy el primero. Y lo baila, chero, flore, y yo, con el de Jesús. Tambores, 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 tambores. A bailar y a cantar. ¡Germapalé! 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 ¡Germapá! ¡Germapalé! ¡Germapalé! Nuevamente, el hijo de... ¡Este es un checaso! Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente. Buenas noches, presidentes. Gracias. 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 Felicitamos a todos los participantes que hasta el momento nos han honrado con su talento. Nuestros estudiantes con los materiales que tenían en sus casas elaboraron carteles y piezas de arcilla en alusión a los 70 años de nuestro colegio A ellos y a sus familias les agradecemos por su colaboración en la elaboración de estas obras Nos unimos todos a esta felicitación Continuemos entonces con más talento familiar caroísta Tenemos un punto de escultura, libro 70 de los mar por la familia de Juan David Bustos Peña del grado cuarto Canción Los Caminos de la Vida, interpretación vocal, guitarra y melodía por Iván Darío Mojica Telles del grado décimo Danza El Baile del Cuerpo con las familias de los estudiantes de los grados primero y segundo y un diploma homenaje al MAC con sus 70 años con la familia de Matías Álvarez Arcaya Tobón del grado cuarto y el dibujo MAC 70 años por la familia de San Juan Martínez Estupiñal del grado tercer Veámos Veamos Veamos Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía No son lo que imaginaba, los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos Y no encuentro la salida, yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles, como ayer Que mi madre preocupada, se esmeraba por mi todo lo que necesitaba Y ahora no dependa que, tanto así no es Y ahora mi madre se encuentra cansada, de trabajar por mi hermano y por mi Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la pelea hasta Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi hija, pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Los caminos de la vida son muy difícil de y no encuentro la salida Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La mano, la otra mano Mueve, mueve, mueve las manos y muévelo así El toro, hay el otro toro Mueve tus toros y muévete así Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies El hombro, el otro hombro Mueve tus hombros y muévete así La cabeza, hay, hay la cabeza Mueve tu cabeza y muévete así Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La roquilla, hay, hay la roquilla Mueve tus roquillas y muévete así Tengo un cuerpo y lo voy a mover La cintura, hay, hay la cintura Mueve tu cintura y muévete así Esta es una actividad que hicimos con Matías Para celebrar los 70 años del Colegio Miguel Antonio Caro Se puso su escudo, su bandera Y se le hizo un idioma como el mejor colegio Porque su calidad humana es maravillosa Nos enseñan valores y principios Nos dan clases de religión y ética Tiene excelente nivel académico Todos los profesores se interesan en los alumnos Su metodología es muy organizada Crean colaboración entre familias y colegios Son muy comprometidos con nuestra educación Estimulan la educación artística, musical y deportiva Dictan las clases muy amenas e interesantes Tienen niveles de exigencia y reconocimiento Tienen instalaciones lindas y ambiente apto para el mejor aprendizaje Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video Podemos apreciar la gran admiración y compromiso de nuestras familias caroistas Con su colegio Miguel Antonio Caro Agradecemos también a nuestros docentes Que inspiran y forman con pasión a esta nueva generación Así es Víctor Muy emotivo Felicitaciones Y agradecimientos nuevamente a todos los participantes Hemos visto hasta el momento a las abuelitas A los hermanos, papás, mamás Magníficas muestras de talento de la familia caroista Además Marleni, yo sé que nos vas a anunciar una sorpresa hoy A propósito de la celebración de los 70 años de nuestro colegio Y del concurso Vida y Obra de don Miguel Antonio Caro E Historia del Colegio Por favor, cuéntanos las nuevas Con gusto Víctor Como es del conocimiento de la comunidad caroista Cada año nosotros en el Colegio Miguel Antonio Caro Celebramos este concurso El concurso Vida y Obra de don Miguel Antonio Caro E Historia del Colegio Este concurso lo realizamos con el fin de incentivar El sentido de pertenencia y el amor por la institución En nuestros estudiantes Promover la identidad caroista Motivar el respeto y el conocimiento de la historia de nuestro colegio Y exaltar los valores caroistas La noticia hoy, Víctor Y asistentes Es que en esta versión Y en el marco de la celebración de los 70 años de nuestro colegio Hemos integrado a toda la comunidad caroista La comunidad educativa para participar en este gran evento El concurso Además Porque les tenemos increíbles y maravillosos incentivos Para que se animen Será realmente muy agradable Y muy divertido participar en familia Vamos a ver el cronograma Hoy, 12 de junio Estamos haciendo la presentación del concurso El lanzamiento del mismo Les vamos a contar entonces que el 18 de junio A más tardar Debo ver Juan Carlos, por favor Perfecto, ahí vamos En el 18 de junio Segunda fila Vamos a publicar el cuestionario Con las preguntas El 31 de julio Realizaremos el concurso Y el 5 de agosto Haremos la premiación Vamos a ver cómo Cómo vamos a hacer La publicación del cuestionario Siguiente, Juan, por favor Bueno, el cuestionario Se va a publicar Por Todos nuestros medios Vía CiberMac Redes sociales Por WhatsApp Por Todos los canales que tenemos de comunicación Los participantes deberán Realizar la investigación Para resolver dicho cuestionario Y estos datos Los pueden investigar En nuestra página web www.colmac.edu.co A través de Notimac 2021 En la sección Sabías que Hemos publicado Varias notas Y respuestas De estas preguntas Del cuestionario También pueden averiguar En los buscadores En Google En Wikipedia En libros de historia Sabemos que Miguel Antonio Caro Es un ser Es un personaje Ejemplar Y muy conocido De nuestra De nuestra historia nacional El 31 de julio Realizaremos entonces El concurso Lo haremos a las 10 de la mañana Por la herramienta Por Por el canal Teams Tenemos para ello Un enlace Que les vamos a compartir En su debido momento Y vamos a utilizar La herramienta Kahoot Esta herramienta Realmente Es muy divertida Muy interactiva Y es perfecta Para realizar Nuestro evento Lo más interesante Perdón El clima Ha hecho estragos En estos días Con mi salud Pero El público Se habla Disculpa Claro que sí Las categorías Entonces Tenemos dos categorías Núcleo familiar Aquí participan Los estudiantes Y Sus familias Primos Sobrinos Hermanos Abuelitos Abuelitas Tías Tíos Todos quienes quieran Participar En ese núcleo familiar Del estudiante Y el premio Para esta categoría Es la matrícula De honor Entonces pues Es Es un magnífico premio ¿Cómo te parece Víctor? No Me parece genial De hecho Yo me apunto A ese concurso De una vez Súper Tienes Que prepararte Devuélvete un poquito Juan Carlos Por favor Nos falta la otra categoría Exalumnos Y funcionarios Esta es una sola categoría Donde vamos a participar Para todos los funcionarios Del MAC Con ciertas excepciones Y Nuestros exalumnos Para esta categoría El premio Es maravilloso Son 500 mil pesos En efectivo Que a nadie le sobran Claro Ahora vamos a ver Un poco Sobre Las bases del concurso Bueno De dos categorías O exalumnos O núcleo familiar Y en el caso De los estudiantes Dicha participación Esto es muy importante Ojo jóvenes Y niños Esta participación En el concurso Vida y obra De don Miguel Antonio Caro Historia del colegio Tiene para ustedes Un porcentaje De la nota Del área De español Y literatura En el tercer bimestre Entonces A prepararnos Todos con ese Cuestionario Los organizadores Del concurso Tienen la libertad De aplicar La cantidad De preguntas Que consideren Pertinentes De acuerdo con El tiempo Y mecánica De la actividad Sin previo aviso Además Marlene Solamente habrá Un ganador Por categoría El participante Con mayor puntaje En su categoría Será el vencedor En caso de empate Se hará una ronda De cinco preguntas Ganará quien Obtenga el mayor puntaje Del mismo modo La matrícula De honor Corresponde al valor De la matrícula Del año 2022 Y solamente aplica Si el estudiante Se matricula En el colegio Miguel Antonio Caro En dicho año No es aplazable Ojo No se puede encanjear Por dinero en efectivo No se permite Cruzar con saldos Por pagar El premio Es personal E intransferible Listo Y por último Se excluye De participar Al personal directivo De admisiones Y comunicaciones Del MAC O sea Víctor Que me perdí Ese premio Si Bueno Pero bienvenido Para las familias Y alumnos Para nuestro Personal administrativo Y docente Estudiantes Todos a participar La premiación Víctor Cuéntanos ¿Cómo será? Entonces la premiación Será el 5 de agosto Durante la ceremonia De celebración De los 70 años Del MAC Se dará a conocer Se dará a conocer Los ganadores En la página En la web Redes sociales Notimac Y Cibermac Entonces a estar muy atentos Por esos medios de comunicación Gracias Víctor Así es Y a ganarnos Esos premios magníficos Los invitamos entonces Si les parece ¿Qué opinas Víctor? Que hagamos Un simulacro del concurso Una ronda De 5 preguntas Para que los presentes Conozcan la mecánica Del concurso No me parece muy bien Ya así daríamos tiempo Para que se pudieran preparar Entonces de acuerdo Y entonces vamos a jugar Vamos a jugar Bueno Aquí les pedimos A las familias Y Y a los asistentes Que se conecten Por favor A través de su celular O de su computador Juan Carlos Nos Regalas el pantallazo Por favor Con la información Listo Entonces ¿Cómo podemos hacer O cómo podemos Interactuar esta plataforma? Lo primero que debemos hacer Es buscar A nuestros A los asistentes A los indicadores De Nuestro dispositivo O A O De su celular Ingristar La selección W A Ahí Ingristarás Entonces Te irá Lo primero Lo que te dedica Juan Carlos Le bajamos un poquito Por favor Al volumen Juan Carlos De la música Por favor Gracias 8777100 Es el pin Por el que tú Vas a poder ingresar Después Vas a poder Interactuar Con la plataforma Y con las preguntas Que en este caso Como el simulacro Vamos a presentar Cinco preguntas Para que podamos Interactuar Y conozcas La plataforma Ya tenemos Ya tenemos participantes Y allá vemos Que tenemos Unos 12 14 Bueno 15 participantes Muy bien Vamos a ver Quien más ingresa Vemos entonces La zona Vendaño María Pérez Suri Ariza María Pérez Daniel Juan José Caraba Luis Laura Alfonso Bueno Vamos viendo También cada vez Más Más participantes Dentro de la plataforma Bueno Les recomendamos Al hacer la inscripción Que pongamos El nombre De la familia Familia Nemelka Como lo veo acá Familia Romero O El nombre De la persona Listo ¿Qué tal? ¿Te parece si empezamos Y le damos de una vez Inicio a la prueba? Vamos Los últimos minutos Para que Últimos segundos Para que se conecten Vamos comenzando ¿Cuál es el premio? ¿Listos? ¿Hay premio? ¿O no hay premio? El premio Sí, tenemos premio Para esta ronda Esta es otra sorpresa Víctor Ah, sí, no sabía El premio Para el ganador Del día de hoy Un premio sorpresa De parte del Colegio Miguel Antonio Caro Que le llegará a su casa Entonces Vamos a animarnos Ya sabemos que El participante Más ágil Y con la respuesta Correcta Gana El puntaje Más alto Listo Bueno Ya tenemos 56 familias ¿Iniciamos? Yo creo que sí Iniciemos Listo Primera pregunta Bueno Vamos a ver Que dice la primera Pregunta Concurso Vida y obra Don Miguel Antonio Caro Historia del Colegio 2021 En sus marcas ¿Listos? 3, 2, 1 Vamos Con el quiz Listo ¿Cuándo y dónde? Nació Don Miguel Antonio Listo La opción roja El 10 de noviembre De 1843 La opción amarilla O naranja El 20 de noviembre De 1833 En Bogotá Colombia La opción verde El 20 de noviembre De 1843 Vamos a ver ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? 25 segundos Para responder A ver ¿Quién gana En esta primera En esta primera Pregunta? Ya he contado Segundo Conoceremos El podio De esta Pregunta Sí Listo Vamos a ver Ya lo tenemos La gran mayoría Dijo que La opción roja El 10 de noviembre De 1843 En Bogotá Colombia Bueno Vamos a ver En la siguiente Pregunta Listo De primeras Entonces quedó Rafael Acosta Isabel Alvarez Bueno Ahí vamos viendo El puntaje Muy bien Vamos a darle La siguiente Pregunta ¿Cómo se llama El soneto Más famoso De Miguel Antonio Caro? Opción roja Soneto Las horas de amor Opción azul Soneto patria Opción Naranja O amarilla A la estatua Libertador Opción verde La de traducciones Poéticas Vamos a ver ¿Cuál es la opción La respuesta Correcta? Vamos Vamos Segundos Para responder Vamos a ver Listo De segundos Conoceremos El podio De la segunda Pregunta ¿Quién es el Más rápido? A ver Listo Se terminó La prueba Vamos a ver ¿Cómo Cómo Queó Ese Podio Listo Bien Vamos a ver Correcto El soneto patria Bueno Vamos viendo La familia Guerrero Va apunteando ¿Quién fue del colegio Miguel Antonio Caro y en qué año? Opción roja Jaime Sierra Galvis en 1951 Opción azul Héctor Beltrán Acuña en 1951 Opción amarilla o naranja Aurora Beltrán Acuña en 1951 Y opción verde Luis Adriano Beltrán Acuña en 1951 Vamos a ver A ver Vamos a ver Aquí ya están conociendo las cinco las preguntas más más relevantes en ese en esas pruebas siguientes ¿No? O sea que ya los estamos hasta preparando Sí aquí ya empiezan a conocer las preguntas del cuestionario Ya saben que es válido investigarlas por cualquier medio Listo Vamos a ver Cinco segundos para conocer el podio Listo Correcto Doctor Luis Adriano Acuña Beltrán Acuña Vamos a ver Esta vez Marta D Bueno Siguiente pregunta ¿Quién es el gerente de la Sociedad Tecnológica Educativa Limitada? Opción roja Miguel Piñeros Pérez Opción azul Jaime Sierra Galvis Opción naranja o amarilla Gerson Jaramillo Osorio Opción verde Ninguna de las anteriores Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué opciones Vamos Señora Marlene yo no puedo participar Treinta segundos señora Yo no puedo participar porque la lengua es porque se me suelta Sí sí pueden participar todos con el celular Claro en tu dispositivo computador tablet que tenga la mano Quien tenga dudas sobre la mecánica del concurso ustedes tienen mis datos me escriben me llaman y con mucho gusto les colaboramos para que puedan participar esta es solamente un simulacro Listo vamos para la última pregunta Muy bien María La pregunta que define todo No sabemos quién es María Necesitamos el apellido Completo el rector actual Opción roja Gerson Javier Jaramillo González Opción azul Gerson David Jaramillo Osorio Opción amarilla o naranja Gerson David Jaramillo González Opción verde Gerson Andrés Guijo Osuna A ver Vamos pocos segundos quedan A ver vamos a ver En 25 segundos conoceremos el podio de esta pregunta ¿Quién es el más rápido el más ágil quien tenga la respuesta correcta Listo vamos a ver a ver 10 segundos Vamos Vamos en este momento a conocer el ganador de esta pregunta Perfecto azul es la respuesta correcta el doctor Gerson David Jaramillo Osorio Vamos a ver quién ganó bueno Julio quedó de Julio tercer lugar Samar en el segundo lugar y nuestro ganador del día de hoy María María necesitamos tus datos por favor de la reunión o por interno por favor en el chat o me escriben al whatsapp me llaman necesitamos los datos de María para hacerles llegar ese magnífico premio sorpresa de parte del colegio Miguel Antonio Caro como les pareció divertidísimo les prometemos que va a ser un concurso magnífico para jugar en familia además muy interesante Marleni magníficos los premios yo los quiero invitar el día de hoy en el pleno a participar y a llevarse la matrícula de honor en la categoría núcleo familiar y los 500 mil pesos efectivos para la categoría de exalumnos y funcionarios ya quiero participar Marleni pues a estudiar el cuestionario entonces Víctor y asistentes en cuanto lo reciban prometemos diversión total en unión familiar para este gran concurso vida y obra de don Miguel Antonio Caro e historia del colegio así lo haré hay una pregunta Marleni señor preguntan que si son que si son hermanos y ganan obtienen el premio para los dos están preguntando la respuesta es un premio por cada por cada categoría el núcleo familiar se gana un premio es solo una matrícula de honor solo un premio para núcleo familiar y el premio de los 500 mil pesos para la categoría exalumnos y funcionarios en el caso de los el caso de que gane un estudiante el premio es válido por un año o por cuánto tiempo solamente para la matrícula de 2022 no es vitalicia no vitalicia no se mantiene en el tiempo gracias bueno bueno entonces continuemos con la siguiente intervención presentamos la danza Oye por Sara Elizabeth Shell Hill e Isabel Alvarez Natera del grado quinto pintura college de 70 años Mar por la familia de los hermanos Acostas Candón Diego Germán de grado cuarto y Rafael Alejandro de grado décimo también también tenemos acá Víctor la pieza instrumental La Polca del Grato interpretada en piano por Sara y Dueñas del Valle del Grado Quinto a propósito ¿sabías que la polca es una danza popular aparecía en Bohemia actual República Checa hacia 1830 y que se comenzó a popularizar en Praga desde 1835 muy interesante este dato Víctor gracias por ilustrarnos tenemos también en este corte de presentaciones un retrato habló la Queen Negro elaborado por la familia de Martín Gaeta Álvarez Rodríguez del grado primero vamos a apreciar el talento familiar caroísta vamos vamos mi salsa mi salsa es mi salsa es mi salsa es fuerte goza y baila mi gente fue to' mi a mi y para la que 市 ¡Vamos a la barra! ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Mi cuerpo bien desalta! ¡Y muere terrible! ¡No quiero parar! ¡Eh, eh! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Estoy cayendo La fuerza siempre va Dime ¿Qué estás pensando? Te estoy mirando Me gusta Más y más cariño Con cada nido de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amor, chico, acércate un poquito más Y a ver cómo te vas a enamorar de mí ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, mi cuerpo bien desalta! ¡Y muere terrible! ¡No quiero parar! ¿Qué podré decirte En el corto tiempo En que se vive una ilusión Que podré dejarte Tan pegado al alma Que se quede allí en tu corazón Y yo no pretendo Si no te arrepientas Y si no llegas Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todo Todas las cosas Nunca te olvides de Dios ¡Nos struggledes a negar yep Sobre todo ¡Gracias! 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 Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano Voy a darte, es tan lindo Cuando existe un sentimiento y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera Si no es mucho, que te quedes Dame solo un momento, dame amor del más cierto No te pido más nada A medida de tu mirada y de tus sentimientos Sienten si estoy sintiendo, no te quedes No revises el pasado que entristece No te niegues si el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado, mira el día que amanece Vemos que nuestras familias irran en unidad Y esa unidad la podemos ver enmarcada en la elaboración de los diferentes carteles O imágenes alusivas a la celebración de los 70 años de nuestro colegio migrante local Así es, Víctor, y también las destrezas artísticas de nuestros estudiantes son magníficas Tanto en la interpretación vocal como instrumental Que han venido trabajando en la clase de música El profesor Hugo Camargo nos cuenta al respecto de la habilidad de Mariana Dueñas en el teclado Que esta pieza requiere de una gran habilidad de interpretación Y realmente lo pudimos apreciar Felicitaciones a todos Y esta pieza es una de las más reconocidas de Federico Chupán Les contamos también a los presentes Que a propósito de los 70 años del MAC Les tenemos un abrebocas de la muestra de trovas Que esperamos realizar el 5 de agosto Durante la celebración de nuestro aniversario Pero esto será después de la última ronda de presentaciones Que viene a continuación, Víctor ¿Te animas a trovar conmigo? ¿Qué te parece? Lo voy a pensar Aunque yo prefiero las destrezas físicas Tengo más desarrollada la inteligencia corporal y sinestésica más que todo Eso está clarísimo Se refleja en las habilidades de nuestros estudiantes En deportes, educación física, artes, cultura En tanto que decides ¿Nos quieres contar entonces a quién veremos a continuación en este último corte? Mucho gusto, claro que sí Tenemos la interpretación vocal de Santiago Peña Moros De grado XB Con amor y control Veremos la familia de Luciana Sarmiento Herrera De grado kinder Danzando una carranga La familia Sergio Rusey López De grado undécimo Nos presenta su dibujo alusivo a los 70 años más La canción Bliber Interpretada a dúo por Miguel Ángel Barajas Lamprea De grado sexto Y su mamá La señora María Andrea Danza a quimbara Con los estudiantes de los grados octavo y noveno Dibujo 70 años más Por la familia de Juan Diego Infante Caer De grado décimo Y por último A la familia de Valentina Medina Berroncal De cuarto grado Con la danza Rimmel Intervención De la serenata romántica Con nuestro grupo docente Cristóbal I. U. Muy bien Vamos a disfrutar entonces De este último corte Hasta luego some ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo ves, Víctor? De acuerdo, hoy, estamos muy contentos la familia, de todo nuestro hogar. Bueno, bueno, me apunto para probar el 5 de agosto, de todo nuestro hogar. Gracias por ver el video. jóvenes, a mis padres, a mis padres, a mis padres, y abuelos, y abuelos, y abuelos, y abuelos, por ser bondados, por ser bondados, por ser bondados, y a ser bondadosos, por aborrecer todo lo malo, por sus celestiales valores, por guiarme de la mano en senderos llenos de flores. ¡Feliz día de la familia caroísta! Te quiero tanto cuando me dices que todo va a estar bien, cuando me muestras que todo es posible y me permites creer. Siempre conté contigo, recuérdalo, y aunque haya crecido, nada cambió, y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Cuando te veo durmiendo en mi cama, te doy gracias a Dios. Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción. Quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy. Yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Y qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Y qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Gracias por ver el video